¡Suscríbete al canal! En la perseverancia, la vida normal es luchar por los objetivos, por lo que quieres hacer. Escalo desde hace más o menos dos años y medio. Me gusta mucho, es como mi hobby en el tiempo libre. Me gusta practicarlo. Es un deporte que es muy imponente. Bueno, yo lo veo así. Como que he trabajado mucho porque a veces da miedo, bueno, a mí me da miedo. Pero poco a poco lo he ido trabajando y le he agarrado como mucho cariño. Ha sido una experiencia muy interesante, también creo yo enriquecedora para poder entender las complicaciones que puede tener el clima. Estamos en una locación exterior, estamos cerca del África, en Balsequillo. Y nos llovió, había una bajada muy complicada, no común, no puede uno bajar como escalera. Y yo creo que de esa manera nosotros, todos, todo el equipo, aprendemos a esperar, a ser pacientes, a saber que tenemos que planificar llegar bien a la locación, llegar a tiempo. De alguna manera también ver el clima, que es uno de los elementos que peor nos ha jugado el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a 60 metros, este, un acantilado y acabamos de llegar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.